Mi nombre es José Augusto Rosario, le doy gracias a la doctora Alba Reyes por todo el proceso de recuperación y de la cirugía. Me siento muy complacido con esta decisión que he tomado. Todo el proceso de cirugía ha sido bastante satisfactorio para mí, pues estoy celebrando mi cumpleaños con Nueva Cabellera y gracias a Dios también que me ha permitido que llegara hasta donde la doctora Alba Reyes, que es una doctora muy capacitada, con mucha experiencia en todo lo que es el área de este tipo de cirugía y muy complacido con todas las atenciones recibidas aquí. Lo que les recomiendo a todas las personas que quieran tomar la decisión de hacerse su cirugía, que estaría en las mejores manos. Así que gracias por todo doctora Alba Reyes.